Me encanta venir porque conoces a la gente, la gente es, la verdad que es muy rica acá, me encanta estar y bueno, agradecido de que me hayan traído acá y conocer mucho más gente y a la profe también que es hermosa también Leila, ¿cómo estás? Bueno, todo bien, el placer es mío también por haber compartido con este maravilloso maestro Realmente estoy muy contenta, muy sorprendida del talento que hay acá en Córdoba y es un verdadero gusto estar acá con todos ustedes ¿De dónde son? Yo soy de Buenos Aires, capital federal Así que los dos se vienen de Buenos Aires, ¿verdad? También primera vez en Hernando Sí, primera vez, conozco Córdoba por supuesto, pero no acá, así que Hernando muy lindo Bueno, para descansar también, ¿no? Me sirve Bueno, decís que hay mucho talento acá, ¿cómo se viene desarrollando esta jornada? Contame un poquito en tu rol de jurado Bueno, bien, la verdad que no puse ni un puntaje bajo porque la verdad que no lo vale O sea, están todos muy bien preparados El vestuario, muy lindo el vestuario, me llama la atención Y bueno, lindo el grupo, los grupos están muy coordinados, eso es difícil Más para los nenitos chiquitos, que es difícil coordinar Bueno, para las profes de acá, son muy buenos, se nota ¿No, Leila? Claro, se ve muchísimo el esfuerzo, el esmero de cada profesor, de cada padre también Que apoya a sus hijos porque realmente cuando se trata de arte es muy importante Para uno que lo ejerce el apoyo de sus familiares y se nota muchísimo De hecho están ahí todos haciéndoles el aguante, es muy valioso Y nosotros desde nuestro lugar estamos tratando de darles un punto de vista Una perspectiva para que ellos puedan perfeccionarse en su danza Así que, muy lindo ¿Cómo se califica en la danza? A ver acá, por ejemplo ¿Ustedes son jurados? ¿Cómo están calificando? ¿Del 1 al 10? ¿O cómo son los puntajes? Bueno, tenemos diferentes ternas, sí En lo que respecta a la composición en general Con respecto al vestuario, a la técnica A la dinámica coreográfica, a la puesta en escena Entonces cada una de esas ternas tiene una calificación Y de acuerdo a eso se hace un reconto Y se le otorga un primero, segundo o tercer puesto De acá, en tu caso Leila, sos profesora de danzas árabes ¿Puedes estar? Sí, sí, exactamente Y en Buenos Aires, contame un poquito tu trabajo ¿Tenés una academia? ¿Cómo es? Bueno, en Buenos Aires yo tengo un estudio Un estudio de danzas específicamente de danzas árabes En donde, la verdad, vienen chicas de todas partes del mundo Eso es muy valioso Y de toda la provincia, o sea, tengo muchas alumnas de Córdoba Es un ambiente bastante amplio Aunque por ahí mucho no se conoce Y que genera un gran interés De hecho hay muchos cuadros de danza árabe Así que en el estudio ofrecemos clases profesionales Y también para las personas que quieren hacerlo a modo de diversión Bueno, en tu caso Joel, te hemos visto en Showmatch Así que sos bastante conocido Contame un poquito cómo fue trabajar con Marcelo Con ese gran equipo Que uno acá lo ve desde Hernando Y parece que es una producción genial, ¿no? Pero ¿cómo se vive ahí, el estar ahí? Bueno, como vos lo dijiste Es una producción muy... Porque hay cada técnico para cada cosa Y eso es muy bueno, trabajar en grupo Y bueno, la verdad que sí es mágico estar ahí Es un escenario impresionante Tenés todo, pantalla, luz, público y televisión ¿Qué más puedo pedir? Así que es fuerte, la verdad Algunos no lo pueden superar, ¿eh? Pero bueno, es una experiencia muy importante Y la verdad que no supera nada O sea, me pones, bueno, bailamos acá, bailamos acá Bailamos en Europa, bailo O sea, como que ahí te da una dinámica Y una experiencia, una cabeza Te abre la cabeza En cuanto a aprender una coreografía en dos días Como aprenderla en un mes Y así, y eso te da mucha energía Mucha dinámica Con respecto a lo que es la técnica nuestra Que es el baile Claro, porque cada vez se van achicando Más los tiempos en el bailando ¿Cuántos bailando llevas, Joel? Diez años estuve Así que pasé por bastante Y bueno, has pasado por diez bailando Muchas famosas ¿Cuál es la famosa que más te sorprendió en el baile? O la que creció por ahí más rápido De tu mano, ¿no? Ahí en la parte tuya Bueno, estuve con Celeste Muriega Que ella bailaba solamente Lo que es salsa y hache Y de repente, bueno Estar ahí en el bailando Creces un montón Y ella creció físicamente Y con lo que es la técnica Porque ahí se ven todos los bailes Vimos tango que no fue muy bien El jazz Lo que es reggaetón Y todas esas cosas Que por ahí necesitan una técnica especial Que nada que ver con la salsa Y la... Obviamente que ayuda Todas las técnicas son primas, digamos Y... Y... Pero bueno Cada una tiene su intensidad Y uno se aprende todo Me imagino Bueno, y ahora ¿Hacia dónde va tu carrera? ¿Cómo sigue el resto del año? Bueno, estoy haciendo coreografía Estoy por preparar allá en un teatro muy grande En Calle Corrientes Una obra Donde voy a ser el coreógrafo Y por supuesto voy a bailar Tengo mi cuadro Y después, bueno Soy actor también Así que estoy en... Estoy en una tira Ensayando Y estoy en una obra de teatro Así que no me alejo del baile Porque es lo que me encanta Pero bueno Estuve muchos años estudiando actuación Y el que me quiere seguir Que es Joel Ledesma Ok En Instagram Sígame Que yo contesto preguntas Con respecto a la salud Corporal Porque todo es un... Todo es un equipo O sea, tu salud Tu armonización Tu técnica Ir a entrenar Ir a ensayar Estar en química Con tu compañero Es muy importante Eso Y estar bien uno mismo Que no podés estar bien con alguien Si no estás bien con uno mismo Perfecto Joel Y en el caso tuyo, Leila Bueno, seguís con la academia ¿Cómo sigue el resto del año? ¿Otras presentaciones afuera? ¿Cómo es? Bueno Con lo que respecta al año Estoy muy pronta a hacer un viaje Al exterior a Colombia Me voy a estar yendo un mes Voy a estar trabajando allá En la ciudad de Bogotá Y de Medellín Y una vez que vuelvo en agosto También voy a estar recorriendo Todas las provincias de Buenos Aires Y Chile Así que este año tenemos eso Y el año que viene Muchos más lugares Muy lindos por conocer